¡Extra! Mediante los resultados de necrosias se establecerán las causas de la muerte de Diana Marcela Barrera Pérez de 23 años, quien fue hallada flotando en un embalse que está ubicado cerca de la finca Monte Carmelo del Corrimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. Marcela Barrera Pérez de 23 años era oriunda del municipio de El Copey y madre de dos hijos de 3 y 1 años de edad. Según informaron los familiares a las autoridades, Diana Marcela estaba desaparecida desde el viernes 14 de julio, siendo vista por última vez a las 9 de la noche cuando salió de su lugar de trabajo en un establecimiento de comidas rápidas, en el corregimiento de Llerasca, donde laboraba en diferentes oficios. El cadáver que estaba flotando y boca abajo fue localizado por un vigilante de la zona, quien de inmediato dio partes a las autoridades. El cuerpo, que ya estaba en estado de descomposición, tenía una herida en el cuello, sin determinarse si fue por arma de fuego o asfixia. Al lugar acudió el personal del CTI para la inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones y establecer las causas de muerte. Familiares de la mujer aseguran desconocer las causas por las cuales Diana Marcela se encontraba por ese lugar o si había tenido algún tipo de problemas que le originaron su muerte. Esta persona ya llevaba como tres días aproximadamente, ya en un alto grado de descomposición, la cual se está verificando las circunstancias que se generaron en este deceso, porque hasta el momento no hay una clara evidencia de violencia sobre esta persona. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.